¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio 7A. ¿Cuándo una matriz tiene inversa? Determine los pasos para encontrar la inversa de una matriz. B. Escribe las propiedades de matrices inversas. Y C. De las siguientes matrices, calcule la matriz adjunta y la matriz inversa. A ver, ¿qué será la inversa de una matriz? Matriz inversa. Dada una matriz cuadrada, llamaremos inversa de A a la matriz, fíjense esta anotación, A a la menos 1, pero esto no quiere decir, no está haciendo referencia al inverso multiplicativo de la matriz, que no está definido. Fíjense, acá dice. Este símbolo que se utiliza, A a la menos 1, esto se lee como la inversa de la matriz A, no denota el recíproco de A. Entonces, esto no es 1 sobre A. En teoría de matrices no está definido 1 sobre A. Bueno, en dado una matriz cuadrada A, llamaremos inversa de A a la matriz esta, tal que A por la inversa de A es igual a la identidad, donde I es la matriz identidad del mismo orden. La condición necesaria es suficiente para que la matriz admite inversa, es que sea cuadrada y su determinante no nulo. También que el rango de la matriz sea igual a su orden. Pero la condición necesaria es suficiente, es que una matriz sea cuadrada y que su determinante sea no nulo. Muy bien. Asimismo, las matrices cuadradas de determinante no nulo las llamaremos matrices no singulares o regulares. O sea, si tiene determinante no nulo, quiere decir que sí existe la inversa de dicha matriz. Bueno, vamos a borrar acá. A ver, vamos a hacer el borrador más grande. Ahí está. Listo. Bueno, sigamos leyendo. Cálculo de la matriz inversa. Para encontrar la inversa de una matriz, seguiremos los pasos detallados a continuación. Dada la matriz cuadrada A, calculamos el determinante de la matriz. Si este es distinto de cero, continuamos con los pasos siguientes. En caso que el determinante sea nulo, concluimos que no existe la inversa de A. Calculamos la matriz adjunta. Calculamos la inversa de A, que en este caso sería 1 sobre el determinante de A por la adjunta de la matriz A. Y verificamos, por último, que A por su inversa es lo mismo que la inversa de A por A. Y eso nos tiene que dar la identidad, la matriz identidad. Bueno, y las propiedades que nos preguntaban eran estas, que habíamos mencionado hace rato. Por un lado, la inversa del producto de A por B de las matrices es igual al producto de la inversa de B por la inversa de A. La inversa de la inversa de la matriz A es la misma matriz A. Esto que podemos observar aquí. El determinante de la inversa de una matriz es el recíproco del determinante de la matriz dada. Entonces, si me piden el determinante de la inversa de A, es 1 sobre el determinante de A. Y la inversa del producto de un escalar no nulo, C, por la matriz A, es el producto del inverso de C por la matriz inversa de A. Bueno, ya vimos las propiedades, ya vimos que es matriz inversa. A ver, entonces resolvamos. Bueno, nos daban unas matrices en el ejercicio 7C, nos da una matriz de 2 por 2, de orden 2 en el inciso 1 y en el inciso 2 una matriz de orden 3. Teníamos que calcular la matriz adjunta y la inversa. Bueno, entonces esta es la matriz, yo la llamé A para después hacer referencia a la misma como la matriz A. Ah, bueno, ¿qué es matriz adjunta, se acuerdan? Bueno, la matriz adjunta era la traspuesta de una matriz donde a cada elemento se lo reemplazaba por su respectivo cofactor. A ver, matriz adjunta. Matriz adjunta. Dada una matriz cuadrada A, definimos como adjunta y la simbolizamos con esta expresión, fíjense, A de J entre paréntesis A, a la matriz traspuesta de la que resulta de sustituir en la matriz dada cada elemento por su cofactor correspondiente. Entonces nosotros tenemos una matriz, por ejemplo, acá hay una matriz de orden 3 y cada elemento lo vamos a reemplazar por su cofactor. Y además vamos a hacer la traspuesta de dicha matriz. Esa va a ser la matriz adjunta. Bueno, ahora veamos el ejemplo. Entonces, esta es nuestra matriz, la matriz A, y ahora tenemos que calcular la adjunta. El cofactor que era, ¿se acuerdan o no? Bueno, el cofactor de una y un elemento. Supongamos definido el determinante de orden en M1, el adjunto cofactor del elemento A sub i J de una matriz cuadrada de orden N, lo calculamos a través de la expresión C sub i J igual a menos 1 elevado a la 1 más J por M sub i J, donde M sub i J era el menor complementario. Supongamos definido el determinante de orden N-1, denominamos menor complementario del elemento A sub i J al determinante que obtenemos de eliminar la iésima fila y la jésima columna de la matriz A. Bueno, entonces, esta matriz es de orden 2. Supongamos cuál es el primer elemento, el elemento que se ubica en la primera fila, primera columna, es el 1. Bueno, entonces, su cofactor que se ubica en la primera fila, primera columna, su respectivo cofactor sería menos 1 elevado a la 1 más 1, y teníamos que multiplicar por el menor complementario correspondiente, o sea, M sub 1, 1. Bueno, es el determinante que surge de eliminar la primera fila, si quieren lo marcamos con un color, primera fila y primera columna. ¿Qué nos queda? El 9. Determinante de 9. Bueno. ¿Cuál es el elemento que se ubica en la primera fila, segunda columna? El 4. Bueno, ahora vamos a reemplazar ese elemento por su cofactor. Sería menos 1 elevado a la 1 más 2, que sería 3, o sea, esto nos quedaría con signo negativo. Y multiplicamos por su respectivo menor complementario. Menor complementario, M sub 1, 2, el determinante que surge de eliminar la primera fila, segunda columna, que nos queda el 5, determinante de 5. Bueno. Menos, en este caso tenemos el 5, que sería el elemento que se ubica en la segunda fila, primera columna. Su cofactor, ¿cuál sería? Menos 1 elevado, acuérdense, esto hace referencia al número de fila, y esto al número de columna, por su menor complementario, por M sub, en este caso 2, 1. El menor sería el determinante que surge de eliminar la primera columna y la segunda fila. ¿Qué me queda? Determinante de 4. Bueno, este elemento lo vamos a reemplazar por su cofactor. Sería menos 1 elevado a la 2 más 2 por el determinante de 1. ¿Por qué el determinante de 1? Porque se elimina la segunda columna y la segunda fila, nos queda determinante de 1. Muy bien. Y era la transpuesta, acuérdense. Entonces, hacemos los cálculos correspondientes, acuérdense que un determinante de orden 1 es ese mismo número. Entonces, base 9 acá, lo único que sí van a ir alternando los signos. Fíjense, acá tengo una potencia par, acá una impar, acá una impar, acá una par. Entonces, si hacemos, si determinamos la matriz de los signos. En este caso, para una matriz de orden 2 sería más, menos, menos, más. Donde ustedes capaz que la han escuchado como matriz alterna de los signos. Fíjense que empieza con más siempre y después van cambiando los signos. Bueno, entonces nos quedaría, acá fíjense, menos 1 al cuadrado va a ser 1 por 9, va a ser 9. Menos 1, acá tengo una potencia impar, me va a quedar menos 1 por 5, me va a quedar menos 5. Acá tengo una potencia impar, también me quedaría menos, tenemos el menos 1 elevado a una potencia impar, entonces nos quedaría menos 1 por 4, nos quedaría menos 4. Acá nos quedaría menos 1 elevado a la cuarta, o sea, sería 1 por 1, nos quedaría 1. La transpuesta que hacíamos, cambió fila, lo que era fila, ahora se convierte en columna. La primera fila se convierte en la primera columna, la segunda fila se convierte en la segunda columna. Esta sería la matriz adjunta de A. Bueno, entonces ya tenemos la matriz adjunta. ¿Qué necesitamos? La inversa de la matriz. Bueno, primero tenemos que ver si existe, recuerden que había una serie de pasos que se debía cumplir. Primero calculamos el determinante de la matriz A. Fíjense que es una matriz de orden 2, entonces nos quedaría, ¿cómo se calculaba? Como el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. 9 por 1, 9. Menos 5 por 4, 20. Nos queda menos 11. Menos 11 es distinto de 0. Entonces existe la matriz inversa de A. Bueno, la inversa de A. Bueno, ¿cómo la calculábamos? Era 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta. La matriz adjunta es la que habíamos encontrado recién. Entonces 1 sobre menos 11, que era el determinante, por la matriz adjunta. Entonces nos quedaría 1 sobre menos 11 por esta matriz. Nos quedaría que la inversa es una matriz de orden 2 y tiene los siguientes elementos. Menos 9 onceavos, 4 onceavos, 5 onceavos y menos 1 onceavo. Bueno, el último paso que nos decía que teníamos que verificar si al multiplicar A por su inversa nos da la matriz identidad. Bueno, veamos. Entonces, esta es la matriz A, esta es la inversa de A que nosotros hallamos. Puede ser que nos hayamos equivocado en algún paso, por lo cual al verificar, al hacerse el producto, podríamos ver si encontramos o no como resultado de este producto la inversa, mejor dicho, la matriz identidad como resultado de haber multiplicado la matriz A por su inversa. Entonces, bueno, ¿cómo se multiplicaban dos matrices? Fíjense que esta es una matriz de 2 por 2 y esta es una matriz de 2 por 2, que era necesario para multiplicar las matrices. Que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas que tiene la segunda matriz. Esto sí se cumple. Y, ¿cómo íbamos a saber cuál era el tamaño o la dimensión de la matriz que surge de hacer ese producto? Bueno, iba a ser el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. Bueno, hagamos el producto. Bueno, ¿cómo se multiplicaba? Multiplico fila por columna. Entonces, para determinar el elemento que se ubica en la primera fila, primera columna, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la primera fila por la primera columna. Me quedaría menos 9 onceavos más 4 por 5 onceavos, o sea, 20 onceavos. Para determinar el elemento que se ubica en la primera fila, segunda columna, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la primera fila por la segunda columna. 1 por 4 sobre 11 va a ser 4 onceavos, más 4 por menos 1 onceavo va a ser menos 4 onceavos. Bueno, para determinar el elemento que se ubica en la segunda fila, primera columna, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la segunda fila por la primera columna. Entonces, nos quedaría 5 por menos 9 onceavos, me quedaría menos 45 onceavos, más 9 por 5 onceavos, me quedaría más 45 onceavos. Para determinar este elemento que teníamos que hacer, multiplicar la segunda fila por la segunda columna. 5 por 4 onceavos sería 20 onceavos, más 9 por menos 1 onceavo me quedaría 20 más menos 9 onceavos. Bueno, fíjense que acá nos quedaría 11 onceavos, lo que es lo mismo que 1. Acá tenemos 4 onceavos menos 4 onceavos me da 0. Menos 45 onceavos más 45 onceavos, 0. 20 onceavos menos 9 onceavos me quedaría 11 onceavos, o sea, 11 sobre 11, 1. Entonces, fíjense que si verifica, estamos convencidos ahora de que esta es la matriz inversa de A. En el inciso entonces 7C y hemos visto la inversa de una, ¿cómo calculamos la matriz inversa de, en este caso, una matriz que es de orden 2? Veamos qué pasa si la matriz es de orden 3. Bueno, en el inciso 2 del ejercicio 7C que tenemos, esta matriz que yo la llamé B. Bueno, entonces debíamos calcular la matriz adjunta y la matriz inversa de B. Bueno, entonces la matriz adjunta era una matriz transcuesta donde cada elemento se reemplaza por su respectivo cofactor. Entonces, acuérdense que es menos 1 elevado a la fila más la columna donde se ubica dicho elemento por M subij, que sería el menor complementario de la fila y de la columna donde se ubica el elemento correspondiente. Bueno, entonces, en el caso de el primer elemento que se ubica en la primera fila, primera columna, sería menos 1 elevado al número de fila, que sería 1, más el número de columna, que sería 1, por el menor complementario, o sea, sería M sub 1, 1, que sería el determinante que surge de eliminar la primera fila y la primera columna, que nos queda un determinante de orden 2, que lo escribimos aquí. Bueno, veamos en este caso para el elemento que se ubica en la primera fila, segunda columna, sería menos 1 elevado a la 1 más 2, y entonces por el menor complementario, que sería M sub 1, 2, el determinante que surge de eliminar la primera fila y la segunda columna. ¿Qué elementos nos quedan entonces en el determinante que hemos hallado? 2, 3, menos 2 y menos 1. Veamos 1 más. Este es el elemento que se ubica en la primera fila, tercera columna. Su cofactor o adjunto, ¿cuál es? Es menos 1 elevado al número de fila más el número de columna. O sea, la potencia es la suma del número de fila y del número de columna. Este elemento, como se ubica en la primera fila, tercera columna, entonces hacemos 1 más 3. por el menor complementario que sería M sub 1, 3. Este es un determinante que surge de eliminar la primera fila y la tercera columna. Entonces copiamos los elementos de ese determinante. Y así hacemos para el resto. Entonces nos queda esta matriz. Acuérdense que es la traspuesta. A veces se olvidan de escribir la traspuesta. Y luego hay que hacer los cálculos. Miren que por ejemplo acá en particular matriz de los signos la matriz alterna de los signos y este es de orden 3 que habíamos dicho siempre empieza con el signo más y luego va alternando y luego va alternando los signos. Entonces fíjense acá tenemos menos 1 elevado a una potencia par nos va a quedar como el signo positivo y tenemos que calcular este determinante. Acá tenemos menos 1 elevado a una potencia impar nos va a quedar menos 1 al cubo que resultado nos va a dar eso va a determinar un signo negativo. Acá 1 positivo acá fíjense negativo positivo negativo positivo negativo y positivo que tiene correspondencia con esta matriz de los signos que hemos planteado. Bueno ¿Cómo se calculaba el determinante de orden 2? teníamos que hacer la diferencia entre el producto de los elementos de la diagonal principal y el producto de los elementos de la diagonal secundaria entonces 1 por menos 1 nos quedaría menos 1 menos fíjense acá 3 por 3 nos quedaría 9 entonces sería menos 1 menos 9 veamos uno más entonces este habíamos dicho que íbamos a tener con signo negativo nos iba a quedar un signo negativo fíjense que tenemos menos 1 elevado al cubo nos queda menos 1 cuando lo multipliquemos por este determinante entonces le va a cambiar el signo bueno veamos este determinante como cuál sería el resultado o el valor mejor dicho sería 2 por menos 1 sería menos 2 menos en este caso menos 6 menos por menos se hace más entonces me quedaría menos 2 más 6 por menos 1 bueno y así tengo que resolver el resto bueno haciendo las cuentas entonces tenemos esta matriz que hay que aplicarle su traspuesta entonces la traspuesta de una matriz como se calculaba o que debíamos hacer cambiábamos fila por columna entonces la primera fila se convierte en la primera columna la segunda fila se convierte en la segunda columna y la tercera fila se convierte en la tercera columna esta sería la matriz adjunta de B veamos si tiene inversa para saber si tiene inversa que deberíamos hacer calcular el determinante como esta matriz es de orden 3 lo que podemos hacer es aplicar la regla de Sarrus que acuérdense que tenía que ver una diferencia de la suma de los productos acá estaba involucrada la que era la diagonal principal y sus diagonales paralelas y la diagonal secundaria y las diagonales que son paralelas a la misma y así aplicando la regla que ahora no lo voy a hacer porque ya lo vimos anteriormente este determinante nos da menos 10 si es distinto de 0 entonces estamos en condiciones de afirmar que existe la inversa de la matriz B y como hacíamos para calcular la inversa de una matriz teníamos que hacer 1 sobre el determinante de la matriz en este caso sería de la matriz B por su adjunta la adjunta es la matriz que hallamos recién esta y la vamos a multiplicar por 1 sobre el determinante de B que era menos 10 entonces encontramos la matriz inversa inversa de B que nos faltaría que acá no esté enunciado deberíamos ver probar que B por su inversa es igual a la matriz identidad entonces ya estaríamos seguros de que esta es la matriz inversa de B bueno con esto terminamos la resolución del ejercicio 7 bien